Si quieres ser una estrella más, hay que saber brillar Alguna vez a llorar, sufrir, atrasar Siempre tienes que controlar, tus alas atorar Dejó que hacer tus sueños, nos alcanzarás Te tienes que ganar, no tienes que lograr Porque si no, te olvidarás No digas que no puedes seguir, has intentado salir Yo no quiero dejar de brillar Te tienes que entregar, no tienes que lograr Porque si no, te olvidarás No digas que no puedes seguir, no has intentado salir Yo no quiero dejar de brillar No digas que no puedes seguir, no has intentado salir Yo no quiero dejar de brillar No digas que no puedes seguir, no has intentado salir Yo no quiero dejar de brillar Yo no quiero dejar de brillar No digas que no puedes seguir, no has intentado salir Yo no quiero dejar de brillar Yo no quiero dejar de brillar Yo no quiero dejar de brillar